Y tú me avisas cuando vienes, pero que sea porque tú quieres No esperes mucho que te espere, tú eres quien gana, yo no busco nada Y tú me avisas cuando vienes, pero que sea porque tú quieres No esperes mucho que te espere Hoy bajo este cielo y este mar, fui capaz de todo por estar Hoy bajo este cielo y este mar, vine a buscarte sin saber qué va a pasar Hoy bajo esta luna, que todo alumbra, se podrá saber si hay algo más Qué mal descubierto, aquello que es cierto, se podrá saber qué hay de verdad Y tú me avisas cuando vienes, pero que sea porque tú quieres No esperes mucho que te espere, tú eres quien gana, yo no busco nada Y tú me avisas cuando vienes, pero que sea porque tú quieres No esperes mucho que te espere Hace como vos quieras, yo te quiero como quieras Te quiero aunque no estés acá, que estés en donde quieras El tiempo que pasamos fue lo máximo y me queda El recuerdo siempre con amor, qué buena primavera Si te veo por ahí está todo bien, suave Me gustaría ir a bailar con vos, ya se sabe Tomar tragos en un bar o cervezas en la calle Tomar un vuelo sin escala a cualquier parte Está bien, amor, si me decís que ahora no Y vuelo, tampoco, te deseo lo mejor Ya sé, yo no es así si te pinto Y si no, pinto seguro es que no soy yo Yo sigo y me voy afuera Lo trabajé y ahora mira, mira Ando chill, sonriéndole a cualquiera La paso play, nos vemos cuando quiera Y tú me avisas cuando vienes, pero que sea porque tú quieres No esperes mucho que te espere Tú eres quien gana, yo no busco nada Y tú me avisas cuando vienes, pero que sea porque tú quieres No esperes mucho que te espere Y si vos no venís, porque no soy feliz Tú eres quien gana, yo no busco nada Eso no es para mí, nada me gusta así Tú eres quien gana, yo no busco nada Y si vos no venís, porque no soy feliz Tú eres quien gana, yo no busco nada Eso no es para mí, nada me gusta así Tú eres quien gana, yo no busco nada